Con el propósito de que se realicen las investigaciones correspondientes y en su caso el deslinde de responsabilidades, la presidenta municipal de Guaymas, Carla Córdoba González, confirmó que el primer expediente que entrará a Contraloría será el de obra de la playa incluyente que se construyó en San Carlos. La primera edil explicó que tras una revisión se han detectado una serie de irregularidades desde el inicio de la licitación, durante la ejecución de los trabajos y el proceso de entrega que no ha quedado muy clara. Fue una desesperación por hacer las cosas, que hay muchas irregularidades en el tema, hay irregularidades en la licitación, hay un sinfín de detalles que ellos debieron haber hecho distinto de cómo lo hicieron y no voy a ahondar más en el expediente. Recordó que ella misma solicitó a la exalcaldesa Sara Valle de Cens posponer el proyecto de la playa incluyente en San Carlos, sin embargo recibió como respuesta que se tenía un tiempo determinado para invertir los 8 millones de pesos y ahora se han dado cuenta que se podría haber esperado hasta el día último de este año. Desde Guaymas, informa para Noticias Telemax, Manuel Ravagoparra.